¡Hola FIFA Maníacos! Yo soy Peluca y saben bienvenidos a un nuevo video para el canal, parceros si eres nuevo te invito a suscribirte a esta hermosa familia Picándole en el botoncito que aparece en rojo y dice suscribirse y activa las notificaciones, una campanita que quede sonando Para que no te pierdas ninguno, ningún video de los que suba porque están muy chidos todos Y bueno parceros, el día de hoy ya tenemos aquí al grandioso jugador, este es el último episodio, creo que solo fueron 3 Pero ya lo tenemos compañeros y vamos a reclamarlo, de verdad que fue muy muy fácil, una semana me demore Pero bueno por fin lo tenemos, creo que si ustedes no tenían FIFA Points se demorarán dos o si dos semanas y lo conseguirán Pero bueno vamos a empezar abriendo el primer sobre para obtener a mi maravilloso Son Que en el día de hoy va a quedar hermoso, hermoso en mi equipo Bueno primero que todo abrimos por aquí esto, le damos mostrar todo, se abre, ya estaría el primero y ahora si compañeros Ahora si se viene lo chido, voy a subirle el volumen para que ustedes escuchen lo maravilloso cuando va a sonar, cuando salga Son Primero pues los refuerzos Vamos, 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 vamos Bueno estamos cerca compañeros, se vino al canal Se vino al canal Oh maravilloso, orgasmeante Tenemos al coreano Son Hyunmin Son Compañeros tenemos a Hyunmin Son en nuestro equipo Wow por fin actualizamos el equipo Y vamos a ver como se ve este hermoso Sonaldo Wow maravilloso, maravilloso Oh y somos general 106 compañero Que no me lo creo Oh miren lo que es hermoso Es hermoso Pero que hermoso eres Eres hermoso papu Ay compañeros estoy feliz, orgasmeado de felicidad con estos increíbles nuevos jugadores que tenemos Y vamos a subir mucho más el equipo Porque podemos subir estos refuerzos Por aquí a Yashi los subimos Claro que si como de que no compañeros Vamos a subir a todo, todo el equipo Me voy a gastar todo mi dinero Pero vale la pena compañeros Ver a estos jugadores en esta media de verdad Vale muchísimo, muchísimo la pena Se ven asombrosos compañeros Asombrosos Esa es la única expresión que tengo Para Para Dar así lo que siento O sea lo que estoy sintiendo es asombroso De que estos jugadores son asombrosos Es lo único que les puedo decir Wow chavales Que está increíble ese son Ya lo vamos a probar Ustedes tranquilos Yo nervioso Un error aquí de conexión que suele ocurrir Voy a mientras tanto Para usar el video Y bueno parceros Seguimos por aquí Ya cargó Y ahora si se viene Lo chidísimo Lo super Suculento Abrimos aquí Este Abrimos no Pagamos Este refuerzo de habilidad Para que Sergio Ramos Me quede en 103 de GRL Aparte por aquí Aparte por aquí Este sería el último Que puedo mejorar Que es Ferdinand Para que me quede en 104 de GRL Increíble compañeros Me he sacado Me he sacado el nepe El día de hoy Y con esto Y con esto ya estaría muy cerca Para subir a estos dos De GRL Obviamente Pero bueno Por ahora tenemos Esta hermosísima Este hermosísimo Equipo Hasta así Hasta ahora Así quedaría mi Hermoso Equipo Maravilloso Suculento Vamos a ver Si le voy a A A Onjekuru No tengo a Onjekuru Bueno por aquí Esta Wilded Pero no llenaría Nada Compañeros La verdad Todavía no le quiero Dar a Wilded A Sonaldo Igual Ahí me quedaría Son Muy Muy Chetado Y bueno Como vieron Así nos quedaría El equipo Hasta el momento Obviamente Lo voy a mejorar Ahora Porque pues Ya tengo mucho XP para mejorarlo Necesito un MD Mejor que Gareth Bale Voy a ver si puedo sacar Un icono Para mejorarlo Y que me quede Brutalísimo Pero bueno Compañeros Antes de eso Vamos a probar A este Human Zone En donde En ataque Enfrentado Quiero ver Que tal es Este Human Zone Una review A ver si Si es tan bestia Como Se ve Las stats Porque las stats Son de un jugador Bestia Esta es mi manera De expresar Este grandioso E increíble jugador Muy pronto Le subiré Un rango A Messi Para ya quedar GL 107 Es que está quedando Brutalísimo El equipo Compañeros Brutalísimo Bueno por aquí A Cristianito Vamos a marcar El primero Para asegurar Aquí la victoria Golazo de Cristiano Ahora vamos a probar A Human Zone Ahí le llegó La pelota Wow Se siente Magnífico Solo tengo Esa palabra Vamos a ver Que tal le pega Horrible Le pega Horrible Pero que fue Ese tiro Human Zone Compañero Aquí para Sonaldo Sonaldo tira Un enganche Tira dos enganches Increíble Le va a pegar Otro tiro Caca Que pasa Son compañero Creí que ibas a hacer La verga maciza Pero al parecer El tiro No está tan bueno Como Parecía Vamos a ver Vamos a pegarle Ahí más duro No ha podido meter Ni un solo gol Son A ver ahí Cristiano Tuyo Golazo de Cristiano El bicho El bicho Si no falla A ver Coleman Ahí para Son Para Son Excelente Son Vamos Tuyo Son El primero Golazo de Son Ahí lo tenemos Compañero Claro que si Como de que no A ver para el bicho Bicho Este bicho no falla Compañeros Es que es increíble El bicho Gareth Bale Para Para Son Excelente Son ahí Clavándola Duro Contra el mundo A ver Son Apáreseme Ahí está para Son Ah Creí que se la daba Son Se arrastró Por el suelo A ver por aquí Gareth Bale Ah no era Son Compañeros Pero bueno Como vieron Ahí La verdad No está Mal Son La verdad Uy es que me jugué Contra un 77 RL Que Que es este Descaro Pero bueno No está nada mal Son La verdad Los tiros me parecen Un poco flojo Pero la velocidad Está increíble Que más me gusta de Son Me gusta Los regates Los hace rápido Y no se demora Vamos a jugar otro partido Para probarlo Y aparte Para que llegara esto Y no perderlo Porque siempre se me olvida Jugarle Pero está increíble Compañeros De verdad Se los digo De esta manera Hume Min Son Es una bestia En los tiros Pues Dudé un poco La verdad No se los voy a negar En los tiros Me parece como que Pero bueno Vamos a A probarlo otro poquito Para ver Que tal va este Hume Min Son Vamos a botar la pelota Aquí rápidamente A ver Que nos toque con Son Aquí le va a pegar James El Rodríguez Guau En todo el palo Chaval Guau Bueno Ahí vamos con Messi Messi para quien Para Cristiano Cristiano para quien Para Hume Min Son Golazo de Hume Min Son Voy a tratar de hacer Todos los goles De Hume Min Son A ver si lo encuentro Por aquí Este es el bicho Por ahí viene Hume Min Son Ay que estoy haciendo Compañeros Estoy quedando Retratadísimo A ver Messi Hume Min Son Engancha Excelente Venga Pero que golazo De Hume Min Son Este es el reto Solo puedo meter goles De Hume Min Son Ay pero que suculento Compañeros A ver Cristiano Un pase Guau Excelente Hume Ah muy 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 Lento Hume Ahí no No me funcionaste Como esperaba A ver Sonaldo Pero que golazo Sonaldo Compañeros A ver Aquí está el bicho Para Messi Messi lo va a meter No No lo mete Se devuelve Ahí está Para quien Para Son El increíble En todo el palo Oh my gosh Oh my gosh Que buen tiro Le diste ahí Se la devuelvo Para quien Al hueco Para Hume Son Ah no alcance Compañeros La lleva el bicho El bicho para Messi Messi ahí la devuelve Ay la clave con James Rodríguez Creí que era Son Pero bueno Parceros Espero Y les haya gustado Este video Un video muy esperado Por mi Y yo sé que por muchos De ustedes Ya tenemos a Son Está increíble Pues como acaban de ver Nuevecito Nuevecito En el equipo Y pues No funciona nada mal La verdad Pero pues Si esperaba mucho mejor O sea que fuera Una bestia total Pero no Está nada Nada mal Y bueno Parceros Los quiero Un montonazo Espero y les haya gustado Este increíble Videazo No sé que más decirle Que más les puedo decir Está bien Vamos poco a poco Mejorando Ya van a ver Que después de este evento Voy a terminar Por ahí en 108 EGL Se los aseguro Pero bueno Parceros Los quiero Un montón Hasta la próxima Adiós Brrrrraa ¡Brrrraa! 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 ¡Brrrraa!